hola hola mis queridos amigos estamos aquí nuevamente con un vídeo muy muy interesante de la famosa nevera general electric la que es modelo profile como ustedes conocen esta refrigeradora profile tiene bastante electrónica sensores y como siempre la parte del condensador siempre está obviamente está introducido en la parte del en el espacio del motor del motocompresor y también en ese mismo espacio obviamente se tiene enrollado el condensador y trabaja con ventilación forzada con un moto ventilador entonces muy atento con este vídeo que tiene demasiado contenido del sistema de del motocompresor muchas novedades de sobrecalentamiento muchas novedades de taponamiento de cañerías así que vaya es un vídeo bastante completo que no puedes perder prácticamente es un vídeo de mantenimiento muy interesante y aprovecho en esta ocasión para saludarles a todos mis amigos desde chile perú ecuador bolivia méxico argentina el salvador venezuela colombia centroamérica europa eeuu que me siguen muchísimo especialmente los amigos de méxico vaya tengo muchos seguidores un saludo muy fraterno un saludo muy fuerte muy fraterno disfruten de estos vídeos que tienen muchísimo contenido y adelante y volvemos luego con las recomendaciones con las partes piezas como siempre pongo las novedades como siempre pongo las imágenes de los modelos para que ustedes puedan ser muy cautos y puedan analizar a qué modelo oa qué parte pertenece determinado sensor o determinada pieza que modelo entonces muy atento con el vídeo que está muy interesante volvemos luego con las recomendaciones y soluciones etcétera así que volvemos muy atentos porque siempre muestro la placa de la de los equipos muy cautos con eso todavía está frío no adentro es que eso pasó ayer es que eso pasó ayer porque antes cuando empezaba el vídeo lo volvía a apagar después de dos horas se volvía a prender entonces no sé asumo que es algún tema de voltaje no sintió algún sonido así medio raro bueno no 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 Bueno, como vieron, el video se puede revisar. Muchas novedades, muchas novedades, por ejemplo, en la zona del condensador se tenían algunos problemas de recalentamiento. Muchos problemas de que el equipo como que se apagaba o se prendía, o sea, súbitamente. Entonces, en consecuencia, una de las primeras inspecciones que se debe realizar es la tarjeta de mando, la tarjeta también de potencia que está en la espalda, y también la zona donde está el motocompresor y también está el condensador. Bueno, entonces, obviamente, ¿qué nos pusimos a hacer? Pues, primero, lo que procedimos es a desconectar todo el protector, ¿no? Todo el protector, donde entra el enchufe. Entonces, también nos percatamos que el enchufe del protector, el enchufe que entra el protector, ¿sí? El enchufe de la nevera que entra el protector, estaba como muy pegado, muy duro. Entonces, obviamente, según todas esas novedades, concluimos que el equipo necesita un mantenimiento de limpieza, overhaul y engrasado urgente. Entonces, como pueden ver en la imagen, está el ventilador. Tuvimos que desincrustar, limpiar el ventilador, engrasar los bocines. Y también, en la zona del condensador, se hizo una desincrustación bastante fuerte. Y ahí pueden ver qué son las consecuencias, obviamente. Está el protector, que estaba ya deshecho, y ahí está la causa, el enchufe. El enchufe es el que hacía que se encienda y a veces se apague. Entonces, vamos de cuál fue la causa y cuál es el efecto. Vamos ahí, o sea, vamos definiendo por qué. ¿Cuál fue la causa? ¿El enchufe o fue la falta de mantenimiento del condensador? Ahí pueden ver en las imágenes está el ventilador y más atrás el condensador. Ese es el condensador. Entonces, si ustedes le analizan conforme pasa el funcionamiento del equipo versus el tiempo, obviamente, los dos fenómenos se retroalimentan. Los dos terminan siendo causa y efecto. Pero, en sí, hay una causa original. La causa original, yo defino que es el condensador sucio. Sí, la falta de mantenimiento de la nevera. Es algo que muchas personas suelen decir que no, que ya está ahí diez años, cinco años, obviamente. Si está tanto tiempo sin mantenimiento, consume más energía. Existen fenómenos en el friogeno. El compresor se sobreesfuerza. No hay una ventilación adecuada. Se sobrecalienta la tubería y los cables y, obviamente, lo que está atrás. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Al sobrecalentarse todo el sistema en la zona de atrás. No es que solo se sobrecalienta eso, sino que el calor pasa al sistema eléctrico, en este caso, al protector eléctrico de la nevera. Ese sobrecalentamiento, obviamente, sobrecalienta los terminales del enchufe. Y ese sobrecalentamiento del enchufe, nuevamente, hace que tengamos problemas en la alimentación de la nevera. Y, nuevamente, empieza a sobrecalentarse el motocompresor o la nevera. Hablo de las partes internas de la nevera que se pueden sobrecalentar por la falta de voltaje. Porque trata siempre, un motor, al menos de inducción, trata de compensar la potencia subiendo la corriente. Y, nuevamente, retrocedemos otra vez el enchufe. Entonces, si presumimos que mismo estuvo mal, pues, vamos por las dos causas. O sea, un mal acoplamiento del enchufe porque el protector térmico, en este caso el protector de la nevera, estaba con fallos. Y, ¿por qué estaba con fallos? Bueno, pues, ya sería el tiempo del equipo que ya necesitaba cambio. O bien, nuevamente, por sobrecalentamiento. Y, ¿cuál pudo ser nuevamente la causal? Obviamente, la falta de mantenimiento de la nevera porque se estaba calentando la espalda demasiado. Es decir, todo el sistema del condensador. Y, obviamente, cuando sucede esto, ¿qué pasa en el motor? El motor, al ser un motor, por lo general, de inducción. Los motores de inducción lo que hacen es elevar la corriente cuando el voltaje no es el adecuado. Y, con eso, a la final termina quemándose el motor. Y los elementos electrónicos, ¿cómo reaccionan con la falta de, en este caso, de enfriamiento? Pues, los motores, perdón, los sistemas electrónicos, cuando se sobrecalientan mucho, compensan. La imperancia dinámica se compensa bajando. Sí, se baja la imperancia dinámica. Entonces, al bajar la imperancia dinámica, obviamente, se eleva la corriente en los sistemas electrónicos. Obviamente, tienen compensación, pero siempre, obviamente, esos picos de corriente pueden afectar al sistema electrónico. Bueno, aparte de esto, una vez que ya solucionamos, le dimos un overhaul muy, muy específico. Y, con todo el tiempo, con todo el detenimiento adecuado, armamos todo el sistema, tuvimos que enchufar a la pared, prácticamente, porque ya no había protector. Y arrancamos el equipo y todo, sin novedades. Pero luego, tuvimos otra pequeña novedad. No había agua en el IceMaker. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? En este caso, hay que tomar en cuenta que el IceMaker de este equipo tiene un filtro en la parte derecha, viendo al frente, en la parte derecha, en la parte donde se conservan los alimentos. Entonces, hay un filtro, que es un filtro tipo, digamos, tipo envase, ¿sí? El cual entra a presión y se enrosca a 90 grados. Entonces, muy atentos con ese filtro. Ese filtro se suele tapar, ¿sí? En este caso, vaya, desincrustamos el filtro, limpiamos ductos. Entonces, en la parte de la espalda, pasa por el filtro, el agua llega a las electroválvulas y suelen taparse en las puntas donde acoplan los neplos, los neplos con la manguera, ¿sí? Macho y hembra, se suelen tapar. Aparte, en cualquier extensión que exista, ¿sí? De neplos, también se tapa. Y en este caso, esos neplos, esas puntas, estaban full arena. Entonces, tuvimos que disfrutar todo eso para salir de esas novedades. Ahí pueden ver, al fondo está el filtro, atrás del foco. Ahí está el filtro, es un filtro de carbón, filtro de agua. Ahí pueden ver mejor la imagen. Mucho cuidado con este filtro. Este filtro, por lo general, es de estándar. Y es de la casa General Electric. También es similar a la Samsung. Entonces, luego tuvimos que hacer una inspección afuera en la casa. Tuvimos que revisar el... Obviamente, tienen un filtro de paso, que es un filtro general. Y bueno, se les dejó como recomendación. Si siguen con esos problemas, luego mejoramos a un filtro superior o más industrial o de menos micras. Nuevamente, espero que hayas disfrutado de este video, que lo hice con mucho detenimiento y con ganas de que incrementes tu expertise. Y obviamente, como siempre digo, que nos ayudemos en ese retrofit mutuo. Así que, no te pierdas todos los videos. Aquí tenemos un abre bocas de nuevos videos que tenemos montados. Hablamos mucho de energía, de sistemas de frío, de sistemas eléctricos, de baterías, baterías en motos. Estamos abriendo una nueva línea más automotriz. Hablamos mucho sobre sistemas en lavadoras caseras, también en lavadoras domésticas. Así que, muy atento con nuestros contenidos de calefones, calderos, etcétera, y etcétera. Nuevamente, un saludo, un gusto. Espero te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte y hasta la vista. Hasta el próximo video. Gracias.